Ahora bien, vamos a trabajar con el mínimo común múltiplo y nuevamente nos ayudamos de los números primos que son los que tenemos en la parte de arriba. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31. ¿Cómo lo aplico un ejemplo? Si yo quiero encontrar el mínimo común múltiplo de la siguiente cantidad mínimo común múltiplo de 8, 12, 16, encontrar su mínimo común múltiplo, hago lo siguiente, 12, 8, 12, 16, pongo una línea. Empiezo a preguntar, ¿cuál es el primer número primo? Nosotros sabemos que es el 2. ¿16 tiene mitad? Claro que sí, 8. ¿12 tiene mitad? Claro que sí, 6. ¿8 tiene mitad? Claro que sí, 4. ¿Alguno de estos 3 tiene mitad? Si tiene mitad se coloca nuevamente aquí el 2. mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2. ¿Alguno de estos tiene mitad? Con que alguno tenga mitad más que suficiente. Sí tiene mitad. ¿Mitad de 4 es 2? El 3 como no tiene mitad, no bajo, el 2 tiene mitad que es 1. ¿Alguno de estos todavía tiene mitad? Claro que sí. ¿Mitad de 2 es 1, el 3 es lo bajo y el 1 es lo bajo? ¿Cuál es el siguiente número primo? Sería 3. El 1 lo bajo, tercera de 3 es 1, 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos factores primos. 3 por 2 es 6, 6 por 2 es 12, 12 por 2 es 24, 24 por 2 es 48. El mínimo común múltiplo es igual a 48. Por la multiplicación 2 por 2 por 2 por 2 por 3 me da igual a 48. Es un ejemplo de cómo se aplica el mínimo común múltiplo. Vamos a checar otro, encontrar el mínimo común múltiplo de 4, 10 y 15. ¿Ok? Hago exactamente lo mismo, pongo 4, 10 y 15. Pongo mi línea, ¿alguno de ellos tiene mitad? Claro que sí. ¿Mitad de 15 no tiene lo bajo? ¿Mitad de 10 es 5, mitad de 4 es 2? ¿Alguno de ellos todavía tiene mitad? Claro que sí. ¿El 15 no tiene lo bajo? ¿El 5 lo bajo? ¿Mitad de 2 es 1? Checo si alguno de ellos tiene tercera y el 15 tiene tercera. 15, su tercera es 5. El 5 como no tiene lo bajo, el 1 es 9. Tiene quinta, 1, 1, 1. Multiplico 2 por 2 por 3 por 5. 5 por 3 es 15, por 2 es 30, por 2 es 60. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 60. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo más. Si yo tengo ahora 10, 20, 30 y 50, saco exactamente los números, 20, 30 y 50 y aplico la misma regla. Empiezo a preguntar, ¿alguno de ellos tiene mitad? Claro que sí. Mitad de 50, 25. Mitad de 30, 15. Mitad de 20, 10. Mitad de 10, 5. ¿Alguno de 10 tiene mitad? Claro que sí. El 25 se baja, no tiene. El 15 lo bajo, no tiene. Pero el 10 tiene mitad que es 5. El 5 lo bajo. ¿Alguno de ellos ya no tiene mitad? ¿Cuál es el siguiente número primo? Tercera. El 25 no tiene, no bajo. Tercera de 15 es 5. Bajo el 5, bajo el 5. El siguiente número primo es quinta. Quinta de 25 es 5. Quinta de 5 es 1. Quinta de 5 es 1. Quinta de 5 es 1. Y por lo tanto, todavía tiene quinta. 1, 1, 1, 1. El mínimo común múltiplo de 2 por 2 por 3 por 5 por 5 es igual. 5 por 5, 25. Por 3, 75. Por 2, 150. Por 2, 300. Este es el mínimo común múltiplo. Y un último ejemplo más. Si yo quiero sacarle al 7, al 14 y al 28, hago exactamente lo mismo. 7, 14 y 28. Pongo mi línea y empiezo a sacar los factores primo. ¿Alguno de ellos tiene mitad? Claro que si mitad de 28 es 14. Mitad de 14 es 7. 7 se baja. ¿Talguien tiene mitad de alguno de ellos? Claro que si mitad de 14 es 7. 7. 7 se baja. El siguiente número primo es 3, pero no tiene. El siguiente 5 tampoco tiene. Me brinco hasta la séptima. Séptima de 7 es 1. 1, 1. Multiplico 2 por 2. 2 por 2 por 7. Entonces, por lo tanto, el mínimo común múltiplo es igual. 7 por 2 es 14. 2 por 2 es 28. Y con esto queda resuelto el mínimo común. 2 por 3 es 29. 2 por 3. 2 por 3. 3 por 3.